Hola amigos, esta mañana nos encontramos en el Golfo de Fonseca sobre la cima del volcán Conchagua. Es una vista espectacular, única en El Salvador. Te animamos a que la puedas disfrutar. Visita nuestra página www.ecoturpetate.com y descubre los lugares más maravillosos de El Salvador. Vamos a hacer una panorámica de 360 para que puedas tener una idea de cómo se está desarrollando esta actividad. Acá tenemos algunas personas de diferentes nacionalidades observando este amanecer único. Con nosotros nuestro amigo Emilio que nos visita también desde España. Y no has perdido la oportunidad de conocer este lugar, así que queremos también animarte a ti a que conozcas este sitio sumamente espectacular. A mis espaldas parte de la panorámica que se puede apreciar del Golfo de Fonseca, el amanecer, que el sol está saliendo en este momento. Y desde acá estamos compartiendo contigo esta experiencia.